Gracias, Gualquiria. Y mientras se sigue propagando el coronavirus, hay un mal que está afectando a los productores de la zona norte de nuestro país. El avigeato que con mayor medida y en gran cantidad está afectando a los productores de la zona norte. Veamos. Un problema que continúa enfrentando el sector ganadero en Nicaragua es el incremento del avigeato, lo que les ha causado cuantiosas pérdidas económicas. Los pequeños productores, que somos la mayoría del país, realmente dependemos de cada animal para poder seguir día a día trabajando y consumiendo. Es un número que es difícil de cuantificar, pero te puedo poner el caso de un reporte claro con datos. La Asociación de Ganaderos de las Calabazas indicaron que en tres años perdieron solamente ellos más de 3.000 animales, y de los cuales solamente un caso se logró solucionar a través de un plan que implementaron con la policía, pero de 3.001 es nada. Ahora, si nosotros llevamos a esto en un solo municipio y somos, ¿cuántos municipios en el país? 150. O sea, muestra que puede haber una afectación increíble, increíble en monto y en daño a los productores y al país en general. Los productores han manifestado que en los últimos años se le han decomisado sus armas, lo que genera inseguridad en sus fincas. También tenemos el caso de la gente que le han quitado las armas legalmente portadas y no se las han devuelto, y las armas están desaparecidas porque se supone que te deben extender un documento de requisa, y según la información que disponemos, la policía no les está extendiendo eso, simplemente decomisa. Esto es preocupante porque es un tema de seguridad en el campo. Otra situación a la que se enfrenta este sector es la temporada de verano, ya que con esta época viene la escasez de pasto para el ganado y tienden a disminuir la cantidad de leche producida, acompañada del incremento en los productos lácteos. La esperanza de los productores es que exista un trabajo en conjunto con las autoridades para enfrentar el tema del avijeato. Para esto se están realizando reuniones y así presentar las demandas del sector. Desde Matagalpa, Erika Rosales, VozTV.